Aleluya, yo no sé si usted sabe lo que es un alfarero, pero tal vez usted sepa o avisa un día una escultura, Aleluya, cuando hablamos de que volvén, ustedes saben que porque una persona se fue de algún lugar, eso está claro, pero cuando una escultura está terminada o un barro, no tiene que volver a la casa de un alfarero, porque la escultura está terminada, y si la escultura está terminada, uno tiene que volver a la casa del alfarero, que es lo que te quiero decir en esta tarde, es que tu obra está incompleta todavía, hay cosas que hay que quitar de ti, hay que quitar ese orgullo que cuando Dios te usa se te mete a la cabeza, hay que quitar de ti, Aleluya, las cosas que te alejan de Dios, Aleluya, el niño hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo, este tema a mí me está metiendo en problemas, por ejemplo, si tú me estás diciendo que hay que volver a la casa del alfarero, significa, David, que las cosas que se están haciendo con ese barro, el barro decidió no necesitar que el alfarero termine, y todo aquel que no deje que el alfarero trabaje, en este problema, o sea, en dos palabras, hay que caer dentro de la iglesia, hay gente que no deje que Dios, no transforme los retornos, hay que meter nosotros en esta hora, es que hay gente que el alfarero puso una cita con él algún día, pero aquellas personas no fueron a la primera cita, no fueron a la segunda cita, tampoco a la tercera, fueron a la cuarta, y cuando fueron a la cuarta, no soportaron, Cuando el alfareo comenzó a dictar la inmunicia Cuando el alfareo comenzó a ponerlo y a ser santo No soportado, Dios te dice que tiene una cita El caso del alfareo Lo que yo te estoy diciendo es que hay gente que no soporta Hay gente que no sabe resistir A ellos les gusta si siempre están predicando Cantan mucho, hablan muchas lenguas Pero no se sujeten a la palabra Pero no me voy a ponerlo Pero no me voy a ponerlo Pero no me voy a ponerlo Aleluya, aleluya Pero hay una valente todavía que dice Aunque me pase por el fuego Aunque me dé compartido con el Señor Yo voy a persistir En la cultura perfecta que quiere hacer el alfareo Voy a seguir soportando Aleluya, ¿sabes qué? Yo quiero mordear tu carácter Cuando estás corriendo de casa del alfarero Se necesitan varones en este tiempo Gente que cuando la bucoronación lo obligue A querer robar una estatua Sabes que hay que va amenazando en el horno de fuego Pero hay una palabra profética Si él te dice Te voy a echar en el horno de fuego Dile que el alfarero Que trabaja robando Te voy a ponerle a fuego No me dejo el fuego El fuego no me hace nada No, 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 no Hay mucha gente Que dicen ser usado por Dios Y porque narejo cuando Dios se usa Pero tú eres peor que un adóptero Eres peor que un fornicario ¿Por qué el alfarero me está diciendo que hay gente en tu casa? ¿Por qué no estás en mi presencia? Emilio, mientras yo estaba ahí en el altar, yo decía, bueno, hay gente, la gente que se va de mano del alfarero es porque entiende que no tiene problema. O sea, cuando tú entiendes que tú tienes problema, tú le dices, Dios, yo estoy aquí tan forma. Entonces le pregunto, Dios, ¿existen personas sin problema? Él me dice, no, el poder mío se perfecciona en su habilidad. San Juan Jesús, San Juan Jesús, es que hay largo, hay largo, es que hay mucha gente buscando respuesta en nuestros lugares. Hay mucha gente que solamente vive en un enfermo. Hay mucha gente, aleluya, que predica un vacío y sin ilusión, simplemente son pura burla. Llegaron bajada, hay que mirar, que mirar, pero Dios no está en el lugar, porque se fueron de la casa. Hay que pagar la ñoñería. ¿Sabes qué? En el permán donde yo trabajo, ayer yo vi muchas peteras. Y yo dije, guapo, nada más me faltan los biberones, va a llevarlo para la actividad. Porque si vengan y me faltan los demás, vengan y me faltan los biberones, va a llevarlo para la actividad. Porque hay mucha gente que se arregla hoy, se va a pagar un poco, pero hay que pagar. Hay mucha gente que se arregla hoy, y en mañana está mi madre. Hay mucha gente que me hizo buenas cargarlas, y a las semanas hicieron lo mismo. Hay mucha gente que me hizo buenas cargarlas, y a las semanas hicieron lo mismo. de sacrificio, te digo con tú, porque cuando promedece a Dios, Dios se incalca a vestir, pero cuando tú te haces de verte y dices, bueno, yo no voy a cambiar porque yo soy así, entonces Dios dice, es verdad, Él no tiene problemas, Él se acaba de convertir en el problema, porque Él no entiende mi palabra, jamás entenderá para que está aquí, Aleluya, Aleluya, David, siéntate aquí por favor, Aleluya. Yo quiero que alguien me escuche en esa noche, hay mucha gente que están sentadas y hace tiempo en el mismo lugar, y solamente yo diciendo, Dios, Él sabe, Dios, lléname, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, te busco y no te encuentro, hay uno sin ser claro delante de ti, pero todos están en su corazón diciéndote, vuelve a casa del alfarero, porque usted ve los gloria, hay algunos gloria que hay que agitarlo antes de bebérselo, y así te dice Dios, Dios te sacude antes de usarte, y si Dios nos completó la doble en ti, no vas a ver la gloria de Dios, no hay más sesión, cuando hay lociones, usted puede escoger, cuando hay una bomba que va a explotar, hay un cable amarillo, uno verde y uno rojo, ahí la cosa se complica, porque usted tiene que tomar a ramas, tiene que tomar una decisión, el punto es, que para volver a casa del alfarero, no hay lociones, solamente hay una, volver, volver y volver, vamos a trabajar, con él, en elидero, no hay más surciones, ¡A la luz de Dios! ¡Emilio! Yo sé que alguna vez a muchos de los que están aquí Su mamá o su tío Comenzaron a recortarnos Con un abejón Pero cuando iba por la mitad de la recortar La luz se fue El muchacho está incompleto Tiene un lado recortado y otro no Tú no le puedes decir nada a tu tío Tu tío te está recortando rápido Tú no le puedes decir nada a tu papá Tu papá te está recortando para que tú no te veas Se fue la luz Hay una solución Irte para tu casa Y cuando llegue la luz Regresar Para que el peluquero termine lo que comenzó Si él se hace el rebelde y se va Yo me doy Más de él que está con una gorra No hay más opciones Y que dame el dile Tienes que esperar que llegue la luz de nuevo Hace mucha gente Que Dios comenzó a trabajar en ellos Pero ellos se han ido sin él terminar O sea, dejaron a Dios con la palabra en la boca No hay más opciones La única opción es que volver al principio Como los inocentes Que predicaban la verdadera palabra Que antes se dábamos tratando Hoy será una ficha de política